Oye, Manu, en el aniversario nos vengamos a esos silletazos. Sí, Manu, y también de la plaga. Oye, ¿por qué andabas con ellos? Estaba triste. Son épocas, Manu, son épocas. Pero bueno, ya, pongámonos serio a lo que vinimos este 18 de marzo. Perdón, chicos. Oye, toda la vida contigo, Manu. Ya, necesitamos hacer la estrategia de este 18 en la lucha. Mira. Tranquilo, papi. Primero nos ponemos creativos. ¡Uy! De catálogo, papi. Está buena. Carlota. Cabeza Escoba. Gemelo 1. Gemelo 2. Este 18 de marzo no lo vamos a fumar. Porque nosotros somos los extraterrestres de High Club. Nadia Dores. El próximo...